Y contanos qué te pasa con esto nuevo que estamos viviendo, con estos anuncios de ayer, esta restricción para cuidarnos que tenemos. No hay otra alternativa, es la única manera que tenemos de cuidarnos y hacerlo a fondo si queremos que se vaya esto. Ahora, si no, hagamos como hacemos siempre, nos hacemos los cancheros, hacemos como que no es y esto no se termina más. O sea, es muy sencillo, pero no lo hemos entendido del todo todavía. Hay sectores que no han entendido eso, que no entendieron que esto es una guerra, esto es una guerra y que las guerras requieren unidad entre la gente, porque hay un enemigo en común, un enemigo invisible, un enemigo ingenioso, un enemigo que se adapta a la realidad más fácil que nosotros, más rápido que nosotros, que es capaz de cambiar, mutar para seguir viviendo. El virus lo quiere lo mismo que nosotros, vivir, sobrevivir, es lo que él mismo quiere. Y estamos en esta guerra, a ver quién gana, y depende de nuestra inteligencia. A veces cuando veo ciertas cosas, dudo de la inteligencia humana, la verdad es esa. Así que, a cumplirlo. No hay otra, a cumplirlo. Y hasta que nos lleguen los armamentos que son las vacunas, que desgraciadamente no tenemos. Yo quiero decir algo de la vacuna, yo me vacuné, y la semana pasada hice un chequeo, y me hicieron el chequeo de anticuerpos. Anticuerpos, sí. Y hoy recibí el resultado, y tengo una cantidad de anticuerpos que tengo una protección increíble. Genial, pero por eso te decía, Nacha, nos faltan las armas, que son las vacunas. El médico me dice, tenés un, está absolutamente protegida. Genial. Le llamó la atención el número de anticuerpos que tengo. Bueno, tiene también que ver con tu alimentación. Claro que funciona. Yo le di vueltas, tengo que decir que yo de entrada las resistí, pero después empecé a verlo de otra manera, analizarlo de otra manera, y la verdad es que se siente como una cierta tranquilidad. Totalmente. Como una cierta protección. Claro. Y eso no quiere decir que nos comportemos de otra manera. No, tenés que seguir cuidándote igual. Yo me cuido exactamente igual como cuando no estaba vacunada. Totalmente. Hago todo exactamente igual. Totalmente, porque estás cuidando al otro. Sí. Pero por eso te digo, tienen que venir las vacunas, que es el arma que nos hace falta en Argentina. Bueno, señores, con responsabilidad, tenemos que cuidarnos, como lo dice diariamente Horacio, que la pasó muy mal. Hay que cuidarse, muy mal. Hay que cuidarse, tenemos que ser responsables y estar unidos. De esta manera vamos a salir adelante. Día viernes, la jaula de la moda finaliza de esta manera, a pasarlo en su casa, a disfrutar de la familia, de los seres queridos a comer. Cosas ricas, y como dice Nacha Guevara, a quedarse en tu ciudad. Hasta el lunes si Dios quiere. Gracias.